Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ques Sabroso Hoy les voy a preparar un delicioso postre de durazno muy fácil y delicioso Comencemos Aquí tengo duraznos frescos, aunque también puedes usar los que vienen en conserva Para quitarles la piel debemos de llevarlos al agua hirviendo Vamos a blanquearlos por 2 o 3 minutos Pasado este tiempo sumergimos los duraznos en agua bien fría Para así hacer un choque térmico Dejaremos reposar por 5 minutos y empezamos a pelarlos También pueden omitir este procedimiento y simplemente pelarlos con un cuchillo Muy bien, ahora vamos a retirar el hueso, las semillas y cortaremos los duraznos en juliana o en cubitos A continuación los vamos a colocar en una sartén y agregamos un cuarto de taza de azúcar Una pizca de sal Dejaremos que se caramelicen un poco los duraznos y listo Recuerda también que la lista de ingredientes como en todos los videos se encuentran en la parte de abajo en la descripción En un bowl agregamos 2 tazas de harina común de todo uso Una cucharadita de polvo para hornear Una pizca de sal Una taza de azúcar Canela molida en polvo Aquí tengo una taza de leche Esto lo van a agregar poco a poco Así que si ven que le queda un poco denso agregamos un chorrito más Necesitamos 2 huevos Un cuarto de taza de aceite o mantequilla derretida Mezclaremos un poco y agregamos una cucharadita de esencia de vainilla Vamos a terminar de batir con la ayuda de nuestro globo y ya lo tenemos Usaremos un refractario que untaremos con mantequilla y espolvoreamos un poco de harina Vertemos nuestra mezcla y como ven este es un postre fácil Además se va a hornear en pocos minutos Ahora si colocamos los duraznos ¿Qué pasa si ponemos los duraznos pelados sin haberlos pasado por la sartén? No pasa nada, lo único que si se les pueden deshidratar un poco Es por eso que recomiendo que le den una caramelizada Ahora si usan duraznos en almíbar, ahí si van directos de la lata Ok muchachos, vamos a llevar al horno que ya tenemos precalentado 170 grados por 20 o 25 minutos Eso también va a depender de la potencia de tu horno y del tipo de molde que usen Y exactamente 22 minutos fueron suficientes Esperamos que se enfríe un poco y luego ya espolvoreamos con azúcar glass Y servimos acompañado con una o dos bolas de helado si lo desean Y este postre fácil ya está listo para compartir en familia Espero que les haya gustado esta receta con pocos ingredientes Como siempre estaré atento a sus comentarios Y si me ayudan a compartir se los agradecería muchísimo Nos vemos muy pronto con nuestra siguiente receta sabrosa Bye Bye